¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. Recuerden no salir a menos que sea sumamente necesario para que entre todos podamos hacer disminuir esta cuarentena. Ahora bien, hoy veremos un poco de jerga que se utiliza muy comúnmente entre DJs y productores de música electrónica, así que si quieres aprender algunas cosas nuevas, quédate a ver este vídeo. Esta lista de términos puede no ser exhaustiva, así que si algo quieres saber, no te olvides del pídemelo en los comentarios. La lista es alfabética, así que desplácese hacia abajo para encontrar lo que está buscando. Bien, empecemos con esta lista. Niveles de volumen. Esta es una técnica que utilizan los DJs profesionales para asegurarse de que escuchan su música lo más alto posible sin que se distorsione o suene basura. Es importante manejar bien los niveles de ganancia. Bar. En la música dance, un bar tiene cuatro beats. Lace. Los sonidos graves del rango de frecuencia. Baseline. El ritmo de las notas graves del dance. Beat. El beat o latido es la unidad básica de tiempo, también llamada pulso. Bootleg. Ese término proviene de los días en los que los piratas solían contrabandear artículos ilegales en sus patas de madera. Significa que la copia de una canción es ilegal o que no tiene permiso. Algunas palabras relacionadas son mezcla original, remix, remasterizar, editar, editar radio y mashup. El mayor problema con todos estos términos es que a menudo han sido utilizados por modas o escenas para implicar más de lo que eran originalmente. Y eso ha generado confusión, ya que algunos productores ahora lanzan sus propios mashups que en realidad son remixes o remixes que en realidad son mashups y un largo etc. El término bootleg ahora puede significar cualquier edición o remix de cualquier cosa sin permiso del autor original, pero originalmente sólo se usaba para describir copias ilegales. El lenguaje evoluciona, especialmente entre las modas y tendencias actuales. BPM. Beats per minute. En español, latidos por minuto. Si tocas la música con tu pie, estás siguiendo el ritmo. Si cuentas cuántos toques haces en un minuto, calcularás el BPM. Break. Esto significa la mayoría de las veces un cambio en una canción donde uno o más instrumentos dejan de tocar o un cambio en la canción donde los instrumentos hacen algo diferente. Por ejemplo, un relleno de batería o la traducción literal al español. Tiene sentido, ¿no? CD. Es un formato de disco que contiene música. Estribillo. La parte que el cantante repite varias veces en la canción. Derechos de autor. La prueba legal de que alguien escribió la canción que está usando y que no debe copiar, prestar o usar fragmentos de su trabajo sin preguntar y o pagar primero. Controlador. Los controladores son unidades de hardware que utilizan el software del DJ en computadoras PC o Mac. Los controladores USB deben tener todos los controles que un DJ pueda utilizar. Algunos de los mejores controladores también proporcionan salida de audio. Crossfader. Sirve para desvanecer una y otra canción con una sola mano. Cue. Normalmente un DJ elige un punto desde el cual comenzar una canción que es el comienzo del primer tiempo del primer compás. Los DJs más experimentados se vuelven creativos mediante la señalización desde cualquier lugar. Y así se utiliza este botón de referencia para establecer un punto de inicio, que es donde la canción comenzará a reproducirse. Deck. Es el reproductor de CDs o discos de vinilo, a veces llamado plato giratorio. Software de DJ. Al trabajar con controladores USB, el software utiliza los procesadores en las computadoras para reproducir y manipular sonidos. Drop. Una parte de una canción EDM donde comienza el riff o el gancho. El hook principal. Echo. Un tipo de efecto. EQ. Permite afectar diferentes frecuencias de sonido en las canciones. Estos son normalmente los agudos, los medios y los bajos. Es decir, un ecualizador. Fade. Subir o bajar el volumen de manera suave. Fader. El fader es el controlador que se usa para desvanecer una canción. Puede aumentar o disminuir el volumen. Filtro. Un tipo de efecto. FX o efecto. Controles que le permiten hacer todo tipo de cosas al sonido. Ganancia. Un control que se puede usar para aumentar o reducir los niveles de volumen. Esto es diferente al fader, ya que tiene mucha más potencia y normalmente se configuran con auriculares y luces de advertencia antes de reproducir cualquier sonido a través de los altavoces. Estructura de ganancia. Esta es una técnica que utilizan los DJs profesionales para asegurarse de que escuchen su música lo más alto posible sin que se distorsione o suene basura. Hook. La parte más reconocible que recuerda estar áreas o cantas en un tema. Ivy. Son canciones inéditas. Normalmente los DJs las tocan cuando están en festivales. Así pueden probar si su canción va a funcionar con el público, simplemente viendo cómo reaccionan. Loop. Cualquier registro que repitas. Un buen bucle puede convertirse en el ritmo o riff básico de una canción completamente nueva. Bass. El extremo inferior del rango de frecuencia. Esto también es conocido como bass y es donde se escuchará el kick o bassline. Mashup. Generalmente significa una pieza musical hecha usando dos o más canciones, por lo tanto no es un remix, ya que es solo una parte de música con otras cosas musicales agregadas. Myth. O los medios. La parte media del rango de frecuencia. Si solo oyes el rango medio, sientes que suena como si estuvieras bajo el agua. Mezclar. Hacer una combinación o cambiar entre dos canciones. Mezclador. Equipo que mezcla la música según lo requiere un DJ. MP3. El formato digital de menor calidad para la música. Otro. El final de una canción. Original Mix. Es la versión original de una canción compuesta y producida por un artista. Fono Cable. También llamado RCA. Es un cable estándar de la industria para DJs y equipos domésticos. Tono. A veces confundido con la velocidad o el tiempo. El tono de la música es en realidad la frecuencia de la forma de onda que nos permite escuchar música. El tono de un sonido define su nota. Un tono alto es una nota alta. Y un tono bajo es una nota baja o grave. Binge Fader. El control utilizado para alterar la velocidad o el tempo de la música. Radio Edit. Es normalmente la versión de una canción hecha específicamente para la radio. Es decir, cualquier lenguaje explícito ha sido eliminado o editado y la canción probablemente se ha reducido aproximadamente 3 minutos de duración. Niños, haz aquí el video de hoy. Cuéntenos, ¿qué opinan acerca de todos estos datos? Sabemos que no somos una enciclopedia, pero hemos hecho lo mejor que pudimos. Ya saben, sobrinos, si les quedó alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios y con todo gusto vamos a responder. Compartan este video. Nos encontramos en la próxima. Los queremos y ya saben, lávense las manos.